El Centro de Atención Múltiple CAM brinda un servicio escolarizado de educación especial que tiene la responsabilidad de atender con calidad a los alumnos con discapacidad severa y múltiple del desarrollo que enfrentan, por lo cual requieren ajustes razonables y mayores apoyos para avanzar en su proceso educativo. Afortunadamente para muchos, el CAM TASCO abrirá sus puertas ahora con el nivel secundaria y ha llegado la primera inscripción para este nivel. Nos comenta familiar, si no fuera por CAM nivel secundaria, el ahora alumno pasaría directamente a la educación laboral. Platíquenos de qué se encuentra haciendo aquí en esta escuela. Vengo a reescribir a mi hermana a nivel secundaria. ¿Cómo ve esta nueva oportunidad de seguir estudiando? Bueno, mucho mejor para los niños, para que puedan desenvolverse, pues no sé, seguir aprendiendo y ser unas personas más libres. Si no hubiera existido ahorita secundaria, ¿qué hubiera pasado con esta alumna? Digamos que nos hubiéramos brincado el nivel secundaria y hubiera pasado a laboral, para aprender, digamos, algún trabajo e irse a trabajar después de ese ciclo que estaría estudiando. ¿Este familiar suyo estudió aquí desde primero? Bueno, sí entró a primaria, entonces prácticamente los seis años de primaria los cursó y ahorita estaremos trabajando tres años más con secundaria. ¿Era difícil para ustedes llegar hasta acá, hasta esta escuela? Pues sí, es algo complicado por el tipo en el lugar donde vivimos y transportarse a la escuela, pues sí, es un poco complicado. ¿Qué le pedirían las autoridades? ¿Qué es lo que cree que faltaría? Pues un buen transporte, ¿no?, para los niños y unas aulas, ahora sí que conforman las necesidades de los niños. En el camp se atienden a niños, niñas y jóvenes que aún no se han incluido en las escuelas de educación regular, para proporcionarles una atención educativa. Ahora con el nivel secundaria les brindará los apoyos específicos que les permitirán participar plenamente y continuar su proceso de aprendizaje contribuyendo a una mejor calidad de vida.